Bueno, nosotros continuamos con más y seguimos con Tom Coreas y la llamada que habíamos dejado ahí pendiente acerca de lo que estábamos hablando, la primera división de fútbol, la nueva elección de la junta directiva para el próximo año y el presidente, ya hablábamos con Tom, ya nos comentaba él que habían hecho dos elecciones y que habían quedado nulas y en esos momentos va a explicar un poco más acerca de esas elecciones. Tom, ¿qué tal? Muy bien, Esmeralda y Carlos nuevamente, sí, informarles lo que estaba comentándoles, que incluso Juan Pablo Herrera se mencionó como candidato, pero al final se quedaron Eduardo Amaya y el caso también de Guillermo Morán, y ahí como quedaron empatados 6 a 6, se fueron como candidatos Alexander Zelaya de Chalatén y Benjamín Monterrosa de Metapán. ¿Qué se viene para este jueves? Está prácticamente, están definidos, por decirlo así, los dos bandos, uno de Guillermo Morán y el caso de Eduardo Amaya, que la gente, el presidente de Águila, el mismo de Alianza, 11 Deportivo, el Santa Tecla, por supuesto, el Luis Ángel Firpo, que se ha sumado a ese grupo. Lo cierto es que para mañana tendrán que salir nuevas técnicas, nuevos candidatos. En el caso del grupo donde estaban los de Guillermo Morán, la gente de Platense y los que mencionábamos, el caso, ahí serían prácticamente tres legibles, porque uno de los requisitos para ser miembro de presidente, tenés que tener un año en primera división como dirigente. El único que no cumple de ese grupo es Carlos Burgos, el ingeniero Carlos Burgos, presidente de Platense, porque apenas ha retornado las primeras seis meses, es decir, todavía no tiene el año. De ahí podría ser candidato Luis Carrillo de Atlético Marte, el mismo Lionel Hernández, presidente de Jocoro, y habrá que esperar, porque en el otro grupo se habla de que el candidato que no se pudo con el empate de Benjamín Monterrosa, el mismo Eduardo Amaya, el candidatazo podría ser el ingeniero Héctor Salazar, vicepresidente del 11 Deportivo, incluso el licenciado Alejandro González es candidato elegible, y el licenciado Pedro Hernández de Alianza también es candidato elegible, pero suena fuertemente que Héctor Salazar sea el candidato, habrá que esperar en el otro grupo quién es el candidato, pero se quedó abierto, según Samuel Gálvez, el presidente de la primera dijo que quedaba abierta la sesión, y por ahí Miguel Anaya nos explicaba que si la sesión quedaba abierta, tendría que alguien apelar la situación de Metapan, que no tenía la credencial legítima para poder votar, entonces habrá que esperar que se desarrolle mañana a las 10 de la mañana en la primera división, lo cierto es que los destinos de la primera todavía son inciertos, incluso el coronel Samuel Gálvez puede ser también elegible para ser presidente, pero él me lo decía, si tengo 7 votos, acepto el cargo, el caso del señor Rómulo Gómez de Limeño, también es uno de los candidatos que es elegible para esta elección de mañana, eso en el caso de Juan Pablo Herrera, lo decía al principio que él quería ser candidato a primera, pero cambió de opinión en el transcurso de la reunión, afuera te dicen una cosa, Carlos y Esmeralda, pero ya cuando vas a ingresar a la reunión cambia la situación, entonces yo por la historia que tengo de elecciones de primera, afuera se dice el candidato que llama Mapoto, fulano de tal, y cuando llegas a la votación resulta que ese candidato se queda con menos votos y sale elegido otro, por eso te digo tantas especulaciones, pero si los candidatos que te mencionaba, los que son elegibles, esos que yo mencioné son elegibles a ser presidente de la primera división, no así el ingeniero Carlos Burgos por lo que mencionábamos, porque no tiene el año preciso de estar en primera división. Ahora Tom, me llama la atención, ¿qué pasará en dado caso que haya otro empate? Porque todo parece y todo pinta de que no se definen todavía, no hay unidad. Pues esa pregunta se la hice al coronel Samuel Gálvez ayer, por cierto, ¿qué pasa si hay otro empate? Me decía que el periodo de él termina hasta el 31 de enero, tendría que darle continuidad a él mientras se arregle la situación, mientras ambos bandos hacen un cabildeo, un consenso, para elegir al candidato idóneo, para que ambas partes estén satisfechas, porque aquí más el interés es quiénes van a ser los delegados de la primera para el próximo comité ejecutivo. Por ahí va la idea, entonces lógico, unos tienen un objetivo, otros tienen otro objetivo, pero la idea es unificar a la primera división y que el nuevo presidente tendrá muchos retos. Primero tener un buen marketing, contratar un gerente de mercadeo para que lleguen patrocinadores a la liga y fortalecer no solo la primera división, sino también la categoría de reservas y la liga femenina. Por eso te digo, tienen una gran responsabilidad independientemente de quién sea el nuevo presidente de la primera división. Tom, tengo entendido que la nueva elección sería este jueves a partir de las 10 de la mañana, pero con respecto a esta situación, si hay alguna apelación por lo que pasó en la elección del presidente Alex Zelaya y también Benjamín Monterrosa de Isidro Metapán, que según tengo entendido hay una irregularidad por parte del presentar el papeleo por parte de Metapán, y si alguien llega a apelar, sería en todo caso para Chalatenango. Fíjate, Esmeralda, buena pregunta la que me haces, pero te voy a decir, te la voy a responder, ya no pueden ser candidatos, Benjamín y Celaya, porque ya tuvieron su oportunidad en la primera convocatoria, que fue ayer, por eso te hablaba de los candidatos que pueden ser de cada grupo, porque ya hablamos que son 6 y 6, entonces en el caso, ¿qué pasaría si alguien apela? Y está también presente en el Departamento Jurídico de la Federación, significa que, porque como quedó abierta la sesión, significa que todavía está en vigencia y que el documento que presentó Benjamín Monterrosa no es válido, pero si alguien lo apela y logran determinar que no es válido, entonces prácticamente del grupo donde estaba Guillermo Morán saldría el presidente, porque tendría 6 votos y el otro 5, es por lógica, ¿no? Es la mayoría. Sí, en efecto. A ver, me llama la atención también la postura del coronel, ¿no? Ahora, él decía, y te lo comentaba a ti, de quién está dispuesto, si en dado caso no haya una, o haya un empate y no haya una elección sartera el día de mañana, de retomar sería, ¿hasta cuándo el próximo año? Porque entiendo que se irían de vacaciones mañana al terminar la reunión, ¿eh? Sí, mañana se van de vacaciones, pero tendría que ser los primeros días de enero la nueva elección, pero acordate, el coronel tiene todavía vigencia hasta el 31 de enero, por lo tanto podría seguir como presidente de la primera división, siempre lo va a hacer, independientemente de quién elijan, y él me decía, 7 votos y 7 me apoyan, yo acepto reelegirme como presidente. Bueno, Tom, muchísimas gracias por toda esta información, nosotros por supuesto vamos a estar a la expectativa de todo lo que esté pasando sobre esta nueva junta directiva que se va a elegir para el próximo año en la primera división de fútbol. Así es, en general, de Carlos Sierraeta, y mañana a primera hora vamos a tener la información de quién es el nuevo presidente de la primera división, que ya lo mencionaba, tendrá muchos retos, y entre ellos generar confianza en los patrocinadores, en la empresa privada, para que se acerquen al fútbol profesional, y se tengan esos patrocinadores para fortalecer las inferiores, sub-17, categoría reserva, femenina, y por supuesto la liga mayor, para que tengan un buen marketing, compañeros. Bueno, gracias Tom. Nosotros vamos a despedir acá a Tom Coreas, y nos vamos a ir a una pausa comercial, ya vamos a regresar con más. ¡Gracias!